Gracias, Ivette. Hola a todos, buenas tardes. Les voy a poner primero una encuesta para romper un poquito el hielo y después nos retomamos a la presentación. Entonces, si tienen Cajud, vámonos todos para Cajud, por favor. Y vamos a hacer esta encuesta nada más para ubicarnos, vamos a ver cuántas personas somos, a qué nos dedicamos y cómo se están sintiendo ahora haciendo trabajo en remoto. Esto está un poquito lento para que no se desesperen y espero, bueno, que se vayan agregando. Para los que no han usado Cajud, hay que entrar a la liga que se ve aquí arriba, www.cajud.it. Si lo tienen descargado en su celular, hay que entrar a su aplicación. Después vamos a poner este número que ven en pantalla y vamos a poner un nombre para distinguirnos. Bien, ya llegó Luis. Súper. Les escogí una melodía más, este, tranquilona para que podamos empezar más relajados. Muy bien. Eso es. Voy a dar unos segundos más y empezamos con la encuesta. Ahorita que iniciemos con las preguntas, se va a ver un poquito desfasado, pero no se preocupen, el chiste es que vayamos conociéndonos. Entonces, voy a darle en empezar para ya poder arrancar con estos cuestionarios, ¿sale? Voy a cortar el 180, alguien dijo 190. Bien, vamos a empezar, chicos. Excelente. Solo son 2 preguntas, ¿sale? ¿Cómo se sienten haciendo home office? Me siento más productivo. Siento que trabajo más. Siento que hay mucho micromanagement. O estamos perdidos. Así, de plano no sabemos ni qué estamos haciendo. Muy bien. Eso es. Muy bien. Muy bien. Muy bien, tenemos 208 más, sigue subiendo las respuestas Vamos a ver cómo estamos Casi el 50% de los que estamos aquí reunidos Nos sentimos más productivos Muy bien, felicidades por eso También está la parte de los que sentimos que tenemos más trabajo Casi el 30% de la audiencia Y abajo pues estamos los que sentimos el micromanagement a todo lo que da Y los que nos sentimos perdidos Excelente Y esta siguiente pregunta es nada más para ubicarlos en la organización Y ver de qué manera les puedo dar mejores ejemplos Y ya casi terminamos Muy bien ¿Cuántos segundos más? Me siento como narradora de televisión Muy bien Excelente Ok, la mayoría estamos en operaciones o en desarrollo Supongo que ya la parte que entrega como tal el producto o el servicio Excelente Y traemos ejecutivos, tenemos managers y tenemos freelance Muy bien chicos Pues vamos a empezar Bien Voy a empezar como explicando O haciendo como esta memoria de lo que vivimos a inicios de marzo Que nos llegó un comunicado a la mayoría de los que trabajamos en oficina Y de repente nos dijeron ¿Saben qué? Lo más seguro es que se vayan de home office Ay, no creo Algunos por ahí que sí lo veían como más probable Y entonces llega el puente de marzo Y en el puente de marzo definitivamente ya mandaron a todos a home office Y empezamos con toda esta vivencia de si tengo la VPN Si tengo el acceso Había, por ejemplo en mi caso Voy a hablar mucho en referencia a lo que viví de cerca con mi equipo Pues algunos que no teníamos ni siquiera laptop Teníamos equipos de escritorio Entonces empieza todo este movimiento, todo este caos Y pues mucho de esto que no sabíamos ni siquiera cómo trabajar desde casa Entonces fuimos aprendiendo sobre la marcha Les traigo unos números nada más para los que se identifiquen con esto Esto es un poco de lo que estuvimos viviendo durante el ejercicio del movimiento hacia el home office Como pueden ver, tenemos la primera semana Que es esta Semana número uno Entonces yo les voy a platicar cómo fue mi vivencia Ya si algunos se identifican Luego hacemos un grupo de autoayuda Entonces la primera semana nos fuimos de home office Y no sabíamos qué hacer Y algunos incluso lo digo a título personal Terminaba de comer y por qué no decía Si en la oficina me iba a dormir 15 minutos y no podía Pues ahora sí me va a dormir 15 minutos Y empezamos con esta dinámica Y digamos que el rigor empezó hasta la segunda semana En la que nos empezamos a organizar y ver cómo íbamos a trabajar Y como pueden ver aquí yo estoy manejando dos unidades Una que son todas estas reuniones que tuvimos Y la otra que es una media productiva Sabían que nosotros en promedio trabajamos de 5 a 6 horas en oficina Por aquello de las distracciones Que de repente hay que ir por el cafecito Los chilaquiles Las pláticas informales, etcétera Y ahora que estamos en home office Pues todas estas distracciones se han ido, ¿no? Entonces nuestra media productiva empieza a aumentar Esta que ven aquí baja Pues es la que se representa por Semana Santa ¿Sale? Semana Santa Bien, entonces en promedio nosotros estuvimos dedicando 15 horas Durante el mes de marzo a reuniones de seguimiento ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué hiciste ayer? ¿Vamos a revisar qué estás haciendo? ¿Vamos a platicar qué vamos a hacer? Y entonces lo que la mayoría de nosotros vivimos Es que pues dedicábamos más tiempo a estas reuniones Y decíamos es que estoy trabajando más ¿Por qué? Porque la mitad de mi tiempo lo estaba dedicando a reuniones Y la otra mitad a sacar todo lo que teníamos que sacar En el mejor de los casos En otros casos pues un día te decían Vete hacia el norte Y al día siguiente te decían Vete hacia el sur ¿No? Es un poco de lo que vivimos Y es normal, es natural Porque esta fase del caos Pues fue una consecuencia de la situación del COVID ¿No? Espero que la mayoría coincida conmigo Y conforme nos empezamos a normalizar Y a poner ciertas reglas Pues ya se empezó a atenuar un poquito más La parte productiva Bien Pero nosotros ¿Cómo es que con nuestros equipos Estamos seguros de que están alineados A lo que necesitamos para poder entregar valor? Y voy a referirme mucho a ese concepto de valor Lo que le da valor a la empresa Lo que le da valor a mi organización A mi equipo A mi área ¿Sale? Entonces ¿Cómo lo sabíamos? Bueno, pues al principio Porque poníamos una reunión Al inicio del día A medio día Y al final del día Para ver cómo nos estaba yendo A veces poníamos reuniones De dos horas Para platicar ¿Qué íbamos a hacer? Y pues sí, efectivamente Trabajábamos más Porque aunque nuestro horario era de 8 horas Muchas veces nos íbamos del arco Para tratar de sacar todo lo que vimos en el día Entonces, lejos de ser más productivos Es decir, en ese lapso de tiempo Trabajar lo que teníamos que trabajar Y entregarlo Pues lo que hacíamos es que extendíamos el horario O incluso algunos hacíamos un espacio En la salida Y regresábamos en la tarde En la noche Para retomar Entonces lo que llegó a pasar Es que empezamos a trabajar más ¿Sale? Ese es uno de los conceptos Que me interesa que entiendan ¿No? La productividad se asocia Con la cantidad de valor Que yo estoy entregando En un determinado tiempo Trabajar más O sea, más de 8 horas 10 horas 11 horas Es todo lo que tengo que hacer Para seguir entregando Lo que tengo que entregar Bien Entonces Empezamos a ver con nuestros líderes Con nuestros managers Y a decirle Bueno, pero Pues de todo lo que teníamos que hacer ¿Ahora qué le doy prioridad? ¿Qué necesito avanzar ahorita? Y me voy a traer un ejemplo De una cadena de cines Este Pues que no sé El proyecto que tenían Era abrir una nueva sucursal Abrir una nueva sala Y preparar toda la infraestructura Todo el equipo que se necesita Implementar el software que se necesita Hacer contrataciones, etc. Entonces Bueno, ¿Cómo voy a priorizar eso desde casa? Tal vez lo pueda hacer Tal vez lo pueda ejecutar Pero ¿Cómo me va a dar valor ahorita En este confinamiento? El hecho de yo abrir una nueva sucursal Para un cine Entonces empezamos Con ese tipo de cuestiones Bueno, me pides que Siga haciendo esto Pero ahorita la verdad Yo siento que deberíamos Trabajar sobre esto Y entonces todo el mundo empieza A argumentar Sus puntos de vista De por qué deberíamos hacer Una cosa Y por qué hacer otra Y bueno, pues Lo que les preguntaba Hace un momento ¿Cómo se sentían? Si nos sentíamos más productivos Si sentíamos que el equipo Estaba siendo productivo O estaba trabajando más Lo estoy cansando más Porque necesito Que entreguen VPNs Porque necesito Que habiliten computadoras Para que las puedan liberar Para la gente Que va a trabajar En remoto O sea, todo este tiempo Este tiempo de caos ¿Cómo lo estuvimos enfrentando? Entonces, bueno, pues Pasa el caos Nos empezamos a normalizar Revisamos Lo que tenemos que hacer Y ahora La siguiente parte Es enfocarnos Para asegurar Que sí sea productivo Y es más Si se puede Pues más eficiente Terminar en menos tiempo Porque ya no tengo Distracciones Y poder dedicar este tiempo A otras cosas Que me gustan más a mí ¿No? Entonces ¿Qué podemos hacer? Y esta serie De diapositivas Que van a ver Hacia adelante Son más que nada Para darles Consejos En esta situación ¿No? Para mitigar esta situación Y después vamos a entrar Al tema de los OKR Entonces Lo primero que yo le diría Bueno, pues Vamos a ver Cómo están nuestros objetivos Estratégicos Los acabamos de liberar Vamos a ver Cuáles son los que teníamos En mente Y cuáles podemos Trabajar ahorita Y ponernos un periodo De tiempo Para enfocarnos En ese periodo De tiempo Y poder sacarlo Más que se pueda Y que me dé valor Entonces Este periodo de tiempo Que yo les recomiendo Pues ahorita es de 3 meses Y los cortes Los hacemos En revisiones Cada semana Pero no todos los días Porque no todos los días Yo voy a entregar Algo funcional Entonces Entonces lo pueden alinear Con una iteración O un bloque de tiempo De 2 semanas Una semana Yo les recomiendo Que sea más corto Para que Sí puedan tomar Acciones más Más prontas Y sobre todo Revisar Esos objetivos Estratégicos Ahorita ¿Hacia dónde Vamos a enfocarnos? ¿Sabes qué? La sucursal Ya no va a dar Mejor tenemos Que redirigir Todo el esfuerzo Hacia promover La venta en línea Y cómo lo vamos a hacer Cuáles van a ser Esas estrategias Cómo le vamos a dar Seguimiento Que son parte De lo que tendríamos Que estar ahorita Planeando Entonces vamos A lanzar trivias Para que la gente Se gane Una renta gratis O para que tengan Un descuento En la compra De una película ¿Sale? Todo eso Tendríamos que revisarlo Ahorita Tenemos que hacer Un corte Para revisar Cómo están Nuestros objetivos Estratégicos Y si es factible Que en este periodo Los podamos cumplir O no Y en algunos casos Incluso aprovechar La situación Y cambiar el producto Crear nuevos productos Que se adapten A esta situación Entonces Cuando ya tenemos Todo esto listo Ya tenemos Priorizado Ya sabemos Qué es lo que vamos a hacer Pues tenemos Que comunicarlo Ahora bien Muchos manejan Los webinars Para que el director Hable Y lo esté Como Explicando A toda la organización Pero yo creo Que ahí sí Deberíamos asegurar Un canal Que permita Que nos aseguremos De que la gente Está recibiendo El mensaje Entonces Muchas veces Estas sí son reuniones En áreas Mi líder Con Con todo Mi equipo Y lo revisamos juntos Estos son los objetivos Que vamos a atender Estas son las estrategias Que necesito Que trabajen Está priorizado De esta manera Y este es el enfoque Que quiero que le den Ojo Esto lo estoy aplicando Principalmente Para desarrollo Para gestión De proyectos Pero los que somos Del VAO Los que somos Un servicio Que se entrega Constantemente Pues simplemente Es mantener Nuestro horario De atención Y nuestro Plan de continuidad Si antes Te atendíamos En sucursal Pues ahora va a ser No sé Por medio De un chatbot O puede ser Por medio De una cuenta En Facebook O por una cuenta En específico O de algunas Otras maneras Esa es precisamente La estrategia Que estamos usando Para mantener Y asegurar El cumplimiento De nuestro objetivo Cambiar la estrategia Pero el objetivo Sigue ahí Bien Entonces La recomendación Ahorita es Que todo esto Se comunique Se priorice Se esté dando Un seguimiento Pero este seguimiento Hacerlo En dos semanas Cada dos semanas Es mi recomendación Hacer estos cortes Para poder Decidir Si la estrategia Que estamos promoviendo Para asegurar El objetivo Estratégico Está sirviendo O no Y en caso De un no O un sí Ajustar ¿Sale? Y Muchas veces La mayoría De los que nos Encontramos aquí Seguramente Ya lo hemos Aplicado Por medio De marcos De trabajo Como Scrum O la gestión Propia De proyectos Basada en Pinbook O algunas Otras herramientas Pero Donde va a empezar A chocar Va a ser Cuando nosotros Nos empecemos A comunicar Con las otras áreas Recursos humanos Cómo está trabajando Compras Cómo está trabajando Finanzas Cómo está trabajando Etcétera Entonces Todas estas recomendaciones Que les estoy dando Para mitigar La situación Son para que se puedan Aplicar a todos los niveles De la organización No solamente A la parte operativa Sino que también Nos podamos alinear Con recursos humanos Con compras Con dirección Con todos los que están En nuestra estructura Jerárquica Eso es bien importante Bien Y otra de las situaciones Que nos ha costado Trabajo entender Es que bueno Pues si tenemos Un montón de reuniones De seguimiento Y nos está dando Seguimiento A mí me ha tocado En particular En otro universo Muy lejano a este No sé ustedes Pero pues Que tienen problemas Con la computadora Y llegan a la reunión Y pues es que No sé ya quién decirle Que mi computadora No sirve Y que ahora Nada más estoy desde el celular Y no me puedo conectar Y entonces Ah bueno Perdón Qué mal ¿No? ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces Otra de las recomendaciones Es establecer un tablero Obviamente sería Virtual Donde se tenga Ese canal de comunicación Con todas las partes Que me van a permitir A mí Remover impedimentos Y que vean Precisamente Todo lo que está en cola ¿No? Todo lo que no se está Atendiendo Para que se le empiece A dar seguimiento Y se empiecen a desbloquear Entonces Esa es una de las cosas Que está pasando ahorita Que yo veo Scrum Master Que entran a reuniones Y no le dan seguimiento A los impedimentos Y nada más salía así Y dicen ¿Qué pasó? Si se desbloqueó Lo del BPM Pues nadie me contestó Ah bueno Bueno Pues sigue intentando Y esas cosas Son las que ahorita Interesa resolver ¿Sale? Bien Y bueno Pues vamos a pasar A lo interesante Aprovechando la situación Que podemos ir implementando ¿No? Les decía El título De esta charla Se llama Hacer lo correcto Y hacerlo correctamente El hacerlo correcto Es todo lo que tiene relación Con mis objetivos estratégicos Hacia dónde quiere ir La organización Eso es lo correcto Lo correcto No es lo que me dice Mi jefe Yo creo que atiende Ahorita esto Y yo creo que con esto Se va Ese creo No es Lo correcto Lo correcto es A dónde quiero llevar A mi organización En este año Independientemente De las adversidades Hacerlo correctamente Es cómo nos vamos a adaptar En esta situación Incluso más adelante Para poder garantizar Que lo que vamos a entregar Está bien hecho Está hecho en un camino En el que yo tengo un orden Que puedo estar Fallando Sin temor A que todo se caiga ¿No? Que puedo regresar Que puedo ajustar Que puedo continuar Que puedo tomar decisiones Basadas en comportamientos numéricos Eso es hacerlo correctamente Entonces vamos a empezar Por hacer lo correcto Hacer lo correcto En este caso Hablaría ya de un sistema Que me sirve Para gestionar las metas A través de Algunos artefactos Algunos eventos Y algunos roles Esto se conoce Como los OKR Todo ese sistema Que me permite gestionar Mis objetivos Los OKR No solamente Es definir un objetivo Y un indicador Que me diga Si se está cumpliendo O no Sino asegurarme Que a través del tiempo Yo lo voy a poder Estar monitoreando Y tomar acciones Para asegurar Que se cumpla El objetivo Y tomando el ejemplo De esta cadena De cines Mi objetivo Desde el primer año Fue Incrementar Mis ventas ¿Sale? Mis resultados claves Pudieron haber sido Bueno Pues las voy a incrementar En la sala de cine En tanto porcentaje En dulcería En venta en línea En tanto porcentaje Etcétera Entonces justo en este momento ¿Cuál de todos Estos resultados claves Va a dar soporte A que se cumpla El objetivo? Pues el de Venta en línea ¿No? Aunque nosotros Estratégicamente Le dimos más peso A las otras Dos indicadores A vender en sala En físico O vender en dulcería Pues nosotros Ahorita La oportunidad Que tenemos De atender Pues es a través De la venta en línea Entonces A través de este sistema De gestión de metas Nosotros lo que vamos A buscar Es que podamos Adaptarnos Con acciones Que puedan permitir Cumplir con los objetivos Sin sacrificar La calidad Sin sacrificar Ninguno de estos Valores Que se agrega Al entregar Un producto O un servicio Bien ¿Por qué Nos cuesta trabajo Implementar un sistema De boca de restricción? Los OKRs Tienen una Una base Sustentada Por valores Que Obviamente Está alineado A un tema Cultural Y Estos valores En principio Ayudan A sustentar Todo este sistema Entonces Si yo por ejemplo No tengo El valor De la alineación Es decir Que cuando Mi CEO Establece Un objetivo Estratégico Mi director De departamento A dice Bueno yo me voy Por la izquierda El del departamento B dice Bueno yo me voy Por la derecha Y luego lo bajan Hacia Al nivel operativo Y cada quien Se va hacia Diferentes lados Bueno pues esto No está garantizando La alineación La alineación Me va a permitir Que La La figura Más alta De una organización Ya sea un CEO Un comité ejecutivo El consejo Etcétera Diga Hacia dónde Quiere llegar Y todos los que Estamos Para llevar La operación Hacia ese punto Nos alineemos Y comportamos Los objetivos Para lograrlo ¿Sale? Entonces la alineación Es muy importante En ese sentido Cuando nosotros Estamos alineados Y nuestra gente Sabe Qué es lo que Tiene que hacer Se detonan Otros dos valores Que casi casi Vienen De la mano Que son El compromiso Y la motivación ¿Por qué me siento Motivado? Porque sé a dónde Tengo que llegar ¿Por qué me siento Comprometido? Porque me siento Dueño De un objetivo Y al yo Sentirme dueño De un objetivo Pues hago todo Lo necesario Para poderlo Cumplir Y el Que nos cuesta Un poquito más De trabajo Es la transparencia ¿A qué se refiere La transparencia? A que yo Tenga acceso A la información De cualquiera De mis departamentos Y pueda ver Comportamientos Y pueda tomar Decisiones En función de esto Obviamente No estoy hablando De información sensible O información confidencial Toda esta información Se refiere O se alinea A lo que son Mis OKRs Entonces Bueno Dijiste que querías Incrementar tus ventas A 12 mil millones Pues dime ¿En cuánto vamos? ¿No? Para ver cuánto Le tengo que subir Eso es transparencia Que yo pueda consultar La información Entonces Mucho de lo que se vive En las organizaciones Y vuelvo a lo mismo Muchas veces Un tema cultural Pues es que Secuestramos la información O no queremos Que la información Se comparta Porque se pueden ver Algunas cosas Que no queremos Que se vean ¿No? O simplemente Nos sentimos Incómodos Con el hecho De que vean Nuestro trabajo Entonces Es importante Que todos estos valores Se detonen Para que podamos Mantener un sistema De OKRs Y bajo esto Pues Automáticamente Se vuelven principios ¿No? El primer principio Es Tengo la información A todos O sea La información Se comunica Y está disponible Para todos Todos mis objetivos Están alineados Y agrego Otros tres elementos Todos los objetivos Los OKRs Están en un tiempo Definido Todos están Enfocados A resultados Y todos Se pueden demostrar Cuantitativamente Hablando Y de aquí El enfoque A resultados Es El que tiene Un Una Una relación Directa Con el valor Y el beneficio A mi organización Cuando yo Me estoy Enfocando Estoy Dirigiendo Mi esfuerzo Hacia algo Es porque yo sé Que eso Le va a dar Un beneficio Y un valor A mi organización Puede ser Un beneficio Estratégico Puede ser Un beneficio Financiero Pero va a haber Un beneficio ¿Sale? Bien Entonces Este sistema Cómo se Se comporta O cómo se Más bien Cómo se compone Digamos que es Un marco de trabajo Que al igual Que muchos otros Marcos Pues tiene unos Procesos sugeridos Tiene unos eventos Sugeridos Y tiene Roles Sugeridos Entonces vamos A platicar Un poquito De esto Nosotros Usualmente En las organizaciones Tenemos Tres niveles De visión En algunas Varía cuatro Pero bueno Ahorita yo me voy A enfocar Únicamente a tres El primer nivel Está marcado Por el momento En el que nosotros Actualizamos O definimos O definimos Una misión Visión A donde queremos Llegar El propósito De la organización Otra vez Revisar Qué valores Queremos compartir Etcétera Y esto usualmente Se hace En periodos De tres A diez años Algunos De cinco A diez años Algunos De uno A cinco años Pero bueno Es el primer nivel ¿Sale? El siguiente nivel Que es en el que Casi todos Caemos Y estamos Más conscientes De este evento Es en el nivel En el que Nosotros bajamos La estrategia A la organización Que generalmente Acá ya llega El CEO Con toda su Su idea Para dentro De diez años Quiero ser Esta organización Donde me recuerden En todos lados Porque ofrezco Películas de alta calidad Y a primera Y en el primer momento Y entonces Baja a todos Mis directores Y mis directores Empiezan a armar Un plan estratégico Donde dicen Cómo ellos Van a contribuir Al cumplimiento De esta misión O de este Propósito Pero lo dicen En conjunto Entonces Dices que quieres Tener más utilidad Ok Yo ventas Me comprometo A vender más De esto Esto Y esto Y esto Y por otro lado Dice operaciones Yo te ayudo Para que podamos Garantizar Que todo eso Va a tener calidad Y que los clientes Regresen En automático Y además Vamos a eficientar Los procesos Y vas a tener Vamos a reducir Los costos En eso te voy a ayudar Yo Y así cada uno De los departamentos Empieza a ver Cómo va a contribuir Para compartir Ese objetivo Estos son Estos son los Primeros dos niveles Y luego En el sistema De OKR Tenemos un tercer nivel Que son los famosos QBR Los QBR Entran Con este Todo este proceso Y se parten ¿Cuántos QBR Tiene un año? Los vamos a partir En cuatro ¿No? Uno Dos Tres Y cuatro Ahí perdonen Que no sepa Escribir bien En la computadora Bien En estos QBR Voy a entrar Con un ciclo De OKR En el primer En la primer fase Voy a entrar Con lo que es La planeación Y la alineación Vamos a asegurarnos De que lo que vamos a hacer En este trimestre Lo vamos a hacer Bien Este alineado A mi estrategia Y además Tengamos Los recursos Necesarios Para poderlo Ejecutar Después De manera Semanal Yo voy a empezar A checar Cómo se están Desempeñando Estas métricas ¿Nos está yendo bien? ¿No nos está yendo bien? Hice un corte Y pues la tendencia Es hacia la baja La tendencia Es hacia el alza Tomemos decisiones ¿No? Y para poder Hacer la siguiente Planeación Y alineación Pues vamos a hacer Una revisión general De todos mis OKRs ¿Cómo nos fue En resumen En este trimestre? ¿Cuáles son Los principales comportamientos? ¿Cuáles son Los principales resultados? ¿Podemos ajustar Algunos números? ¿Qué se puede hacer Para poder alimentar Esta parte? Adicional Tenemos esta Famosa retrospectiva Igual que En todas las Gestiones que hacemos Nosotros Deberíamos hacer Y es muy recomendado Que hagamos Estos espacios De reflexión Donde veamos Si realmente Lo que estamos haciendo Está aportando algo Y ese algo Es valor Y si no está pasando ¿Qué podemos hacer Para que en la siguiente Interacción Que tengamos De una semana De dos semanas De tres meses Pues lo podamos lograr ¿No? Esto es un proceso De mejora continua Y una de las De los eventos Que mantienen La mejora continua Son estas retrospectivas Bien Entonces Todo este ciclo Se va a estar Ejecutando En cada uno De los trimestres Así es como Funciona Bien En este sistema De OKR O en este marco De trabajos Surge Un rol Que es el que Me va a permitir Asegurar Que los OKR Sean OKR ¿No? Muchas veces Nosotros decimos Bueno Pues mete Un analista De métricas Que le dé Seguimiento Al plan Estratégico Y que vaya Alimentando El balance Scorecard Y ahí se queda ¿No? Algunas Tal vez De las desventajas Es que yo Como analista De métricas Pues te puedo decir Oye Vi un puntito rojo Por ahí Te aviso Y me voy Y aquí Lo que queremos Es que esta persona No es que tenga El poder Sino que tenga El empoderamiento De poder levantar La mano Y ayudarte A tomar decisiones Con conciencia Y basada En esa información Entonces Este rol Del OKR Master O el OKR Coach Dependiendo De la bibliografía Que consulten Pues tiene Muchas Características De las que tendría Una ya el Coach Por ejemplo ¿No? Que es Facilitar Capacitar Ayudar Mentorear Incluso A que las personas Que son dueñas De objetivos O que están Participando En el cumplimiento De los objetivos Entiendan Cómo Redactarlos Cómo Tomar la métrica Cómo darle Seguimiento Incluso Este rol Es el que Comúnmente Se toma La administración De las herramientas Si por ejemplo Usan el Balance Scorecard Pues es quien está Asegurándose De que se esté Alimentando Y que esté Bien configurado Y que se esté El que sabe De la operación ¿No? Sabe cómo se comporta Mi organización Sabe que hay cuestiones Que no puedo medir O cuestiones Que sí son importantes Medir ¿No? Entiende esta diferencia Entre una métrica De vanidad Y una métrica Que me va a dar Valor Y que me va a dar Asegurar el éxito De mis objetivos Bien De manera resumida Yo les diría Bueno Si queremos implementar Un sistema De OKR Aquí van algunas Prácticas Que pueden ir adoptando Para hacerlo De manera Paulatina Y sin Influir tanto En el esfuerzo De la gente Sobre todo Ahorita que están Que la mayoría Pues estamos atendiendo Las cosas Para que asegura Que siga El negocio ¿No? Pero de manera general Recuerdan que les decía Que habían tres niveles ¿No? El nivel En el que la compañía Define su misión Su visión El nivel En el que hacemos Una planeación Estratégica Con nuestro director General O el CEO Y ese nivel Donde baja Para todos Los managers Bueno Pues en cada uno De estos niveles Nosotros podemos Ir bajando Los objetivos Entonces Una Primera recomendación Es que no sean Tantos objetivos ¿No? A lo mucho Cinco objetivos Si quieren empezar De uno a tres objetivos Hablando de este nivel Donde tenemos Ya planeación estratégica Donde lo bajamos A mis Directores De área Donde lo bajamos Incluso a nuestros Equipos Pues sí tener De uno a tres objetivos Y cada uno De esos objetivos Tener máximo De uno A cinco O a tres Key results Que son Ahorita lo vamos a ver Más adelante Que son estos resultados Clave Que nosotros necesitamos Para cumplir el objetivo Usualmente Los OKR Los hacemos Trimestralmente Ustedes lo pueden Empezar a bajar Desde la planeación Estratégica No pasa nada Pero bueno Para mantener El ejercicio Y garantizar Que nos funcione Si lo empezamos A implementar Platinamente Pues hagámoslo Trimestral Ahorita estamos En posibilidades De podernos De poder aprovechar Esta situación Para hacer una Replanificación Y poder hacer El ejercicio Y recuerden Estos valores Que promueve Este marco Tenemos que tener Compromiso Alineación Motivación Y transparencia La compañía Tiene que tener Visibilidad De lo que está pasando Todos Tenemos que tener Visibilidad De lo que está pasando Y Los check-ins Semanales Estar haciendo Estos cortes Para poder ver Si realmente Lo que estamos haciendo Está bien O si no Pues sabes qué Deja de promover La venta Del cine Ahorita nadie Va a ir al cine Ya incluso Por ahí vi un cine Me va a decir su nombre Que ya puso Vuelve Quédate en casa Y luego nos vemos ¿No? Entonces ya no le inviertas A eso Hay que redirigir Ese esfuerzo Para que ahora La venta sea en línea Y hay que hacer Lluvias de ideas Para establecer Una estrategia Que me permita Afrontarlo Lo más rápido posible ¿Por qué? Porque nos tenemos Que adaptar al cambio Y las retrospectivas Son muy importantes Tenemos que hacer Retrospectivas Para saber Si lo que estamos Haciendo Va por buen Camino En el sentido En el sentido De cómo lo estamos Haciendo Y no el resultado Que estamos teniendo Sino cómo lo estamos Haciendo Para eso son Mis retrospectivas Bien Y ahora hablando Un poquito más De lo que es Precisamente un OKR Ya como definición El OKR Está compuesto De dos palabras La O de Objective O objetivo Y Key Result Que es el resultado Clave O el indicador Clave Dependiendo de la Traducción Que le quieran dar Entonces ahorita Nosotros tenemos Objetivos claros Sabemos que queremos Vender más Y seguramente Nosotros ya teníamos Un caminito aquí Trazado Para llegar a este punto Y lo íbamos a estar Monitoreando a través De mi Key Result Ahora lo que puede pasar Es que este caminito Se modifique Tome otra dirección Y podamos cumplirlo De otra manera Ahora El punto del Key Result Es que me pueda decir Si este caminito Que estoy trazando Que es nuevo Me va a acercar Precisamente Este objetivo O me va a separar Más Digamos que es Este Este indicador De 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 qué tan rápido Te estás acabando La gasolina Si mi objetivo Era acabarme La gasolina Pues dónde está Mi indicador Que me dice Que ya el tanque Está vacío Eso es lo que Necesito conocer Aquí Bien Les voy a dejar Unos Unos OCR Vienen En esta página Se llama OCR Examples Punto CO Van a encontrar Infinidad de ejemplos Para poderlo determinar La primer parte Es el objetivo Como tal En este caso Dice que queremos Mejorar la satisfacción De nuestros clientes Y pone Varios Indicadores Claves O resultados Claves Que nosotros Queremos cumplir Para poderlo Lograr ¿Sale? Entonces Les dejo Esta página Aquí van a encontrar A nivel Compañía A nivel Operación A nivel Ventas De todos Los departamentos Qué objetivos Pueden tomar Ellos Y cuáles Se pueden Obtener Incluso Hay de Recursos Humanos De talento Etcétera Entonces Les voy a dejar Esto Hay herramientas Obviamente Que me permiten Estar monitoreando Este cumplimiento Que yo puedo Estar aquí Tomando decisiones ¿Sabes qué? De este no he avanzado Nada Necesito Revisar Qué podemos hacer Para atenderlo O si no me va a aportar Valor al objetivo Y ya estoy cumpliendo Aquel objetivo Como yo quería llegar Pues revisar Si es conveniente Seguir Invirtiendo Esfuerzo Para lograrlo ¿No? Bien Y otro ejemplo Este es un Objetivo Para un proyecto De transformación Este es un Son sus Key results Estos que ven aquí Estos dos puntos Y este objetivo Básicamente dice Que nosotros Queremos influir En el comportamiento De la organización En todos los niveles Mediante la introducción De agentes de cambio En la organización Si se fijan No me dice Cuántos agentes de cambio No me dicen O sea No me dice Cómo yo voy a saber Si estoy llegando A la meta o no Y en los key results Ya me da el número Me dice Que esto lo tengo que hacer Al incrementar El número De mis agentes de cambio A 40 Es decir Si ahorita tengo Ningún agente de cambio Pues ténganlo por seguro Que al finalizar El trimestre Yo ya debo de tener 40 ¿Sale? Y el otro es Asegurar que al menos Dos de estos agentes De cambio Estén participando Activamente En las iniciativas Que yo estoy llevando Para transformar En este caso Pongo un ejemplo Que es un proceso Para transformar Este proceso O para transformar Este producto O para transformar En el área Etcétera ¿Sale? Y del lado derecho Aquí les estoy poniendo Un ejemplo De un indicador De seguimiento ¿Recuerdan que les decía Que hay que hacer check-ins? Bueno, pues Los estamos poniendo En nuestro caso De manera Semanal Y nosotros Los conocemos Como ciclos de mejora Y entonces En cada ciclo Yo voy tomando Una medición Para ver Cuál es la tendencia De lo que estoy buscando ¿No? Se está llegando A la meta No se está llegando A la meta Incluso Este tipo De información Les puede permitir Saber O predecir Si se va a llegar A la meta Antes de lo planeado O si no Se va a llegar A la meta Y tiene Un compartimiento Completamente diferente Entonces Para que nosotros Podamos aquí Tomar decisiones Y decir ¿Qué está pasando? Y si lo que estamos Haciendo No es lo que Estábamos buscando ¿Sale? Entonces Este es como Este es para un proyecto De transformación Transformación Y este es para darle Seguimiento A mis indicadores Miren nada más Qué bonita letra Bien Ya para cerrar La plática Voy a hablarles Un poco De los beneficios Que puede traer Tener un sistema De OKRs Y de También algunas cosas Que se malentienden De los OKRs ¿No? Dentro de los beneficios Pues claramente Vemos que La comunicación Tiene que mejorar ¿Por qué? Porque ya se da Esta visibilidad A toda la organización Porque constantemente Estamos Comunicando Cómo van El avance Y el cumplimiento Hacia estos objetivos Y no simplemente Para decir Bueno pues Juanito Pérez Ya hizo 30 llantas de bicicleta Felicidades por eso Digo No hemos vendido Ninguna bicicleta Pero productivamente Hablando Estamos muy bien ¿No? Entonces Esta comunicación Nos ayuda A asegurar Que nos mantengamos Alineados Y que estemos Constantemente Revisando El camino En el que estamos Y también Beneficios Asociados A la agilidad Quiere decir Que nos podemos Adaptar Más rápido A las circunstancias Y tomar decisiones Recuerden Que la agilidad No quiere decir Que lo hacemos Más rápido Sino que nos adaptamos Sin comprometer Los diferenciadores Que tenemos En nuestra organización Por ejemplo La calidad Aseguramos E incrementamos El compromiso De nuestros colaboradores Mantenemos El enfoque Hacia la entrega De resultados Resultados De valor Resultados Que le den beneficio A mi organización Mantenemos La transparencia De la información Es decir Quitamos Estas barreras Que nos impiden Ver cómo Están Los resultados En otras áreas Y compartimos El resultado Para tener Esa unidad Y poderlo Atender juntos Y promovemos Un pensamiento Visionario ¿Qué quiere decir? Que empezamos A pensar Más allá De lo que Los datos Nos dicen Bueno Si el caminito Sigue por este lado Podría ser Que pase esto Y esto Podría ser Que aprovechemos La oportunidad De esta manera Podría ser Incluso podríamos Meter ya temas De pronósticos De análisis De datos De inteligencia artificial Etcétera ¿No? Para poder tener Esta visión Y podernos adelantar Y ser proactivos Y mantener La mejora Como tal Ser innovadores Incluso Entonces Es parte De lo que buscamos Como beneficios De un sistema De OKR Sin embargo Bueno También hay antipatrones Son todas estas cuestiones Que cuando nosotros Adoptamos algo Pues Entendemos diferente O malentendemos O malversamos ¿No? Y uno de ellos Y el principal Para muchas organizaciones Es que Cuando implementan Un sistema De mediciones En este caso Un sistema De OKR Pues piensan Que es para ver Cómo está trabajando Mi gente Cómo está el desempeño Individual ¿No? Y dejamos de ver El comportamiento De un proceso Y empezamos A buscar Culpables Para poder Accionar Sobre ellos ¿No? Entonces No, pues tú No vendiste Las 10 Llantas Que tenías Que vender Pues tú Estás mal ¿No? Pero yo no puedo Vender llantas Si no está La bicicleta Completa ¿Sale? Entonces Bueno Es muy importante Que no caigamos En ese punto En el que Vamos a estar Checando el reloj Para ver A qué hora Entra la gente Y a qué hora Se va No buscamos El desempeño Individual Buscamos El cumplimiento De objetivos Organizacionales Eso es lo importante Y el otro Es que Cuando nosotros Redactamos Los OKRs En la parte Ya ven que les decía Que se compone De objetivos Y se compone De los resultados Clave Entonces Muchas veces Desde el objetivo Nosotros ya queremos Especificar Cómo se va a hacer Cómo se va a medir En cuánto tiempo Se va a hacer Entonces Digamos que En el sistema De OKRs Esto cambia un poco Y eso se traslada Más bien a los KRs Que es el indicador Clave Si se observaron Hace un momento Ya se dice Específicamente Qué se va a hacer Obviamente El que sea alcanzable O realiza Pues ya es un tema Que nosotros Tenemos que Poder Tener la madurez De aceptarlo o no Y el tiempo Pues serían En estos tres meses Entonces También es importante Que entendamos Esa parte Y el otro Es que Recuerdan Que les puse El caminito Donde llegaban A la X Donde estaba El tesoro Escondido Pues muchas veces Lo que hacemos Al estar revisando La información Es que Cambiamos esa X Cambiamos la posición De ese objetivo Y decimos Sabes que ya no pongas El tesoro ahí Y ahora quiero llegar A otro lado Entonces Lo que cambiamos Son los objetivos En lugar de cambiar La forma de llegar ahí Y la forma de monitorear Que realmente lleguemos ahí Que son mis key results Buscamos la perfección Es decir Va a llegar un punto En el que van a querer Medir todo Y no se trata de eso No se trata De que analicen Todo lo que hay No se trata De que analicen Todas las bases De datos que tengan O toda la información Que generen Se trata de Estarnos moviendo Con las Se va a escuchar Medio raro Pero es moviendo Con las olas Viendo cómo se mueve Una ola Cómo se comporta A dónde va a llegar Es de lo que se trata Y no de ser perfectos Y otro de los antipatrones Es que definen Muchísimos objetivos Y al final Le dedican Así como Les puse mi ejemplo De cómo vivimos El COVID Le dedican La mitad de su tiempo A reuniones De seguimiento Para ver cómo van Esos objetivos Entonces No se trata de eso Se trata de que El tiempo que estamos Tomando Para revisión De los objetivos Sea el menos Y el tiempo que estamos Tomando Para asegurar Que se cumplan Los objetivos Sea el más Definir OKR Es como A nivel Feature Proyecto Tarea Es decir De este OKR Ya te estoy diciendo Más que Cada uno De los pasitos Para llegar A esa X Te estoy definiendo Un OKR Por cada pasito Entonces tu Primero KR Es hacer un link Copy Para atraer Agentes de cambio No Ya me estás dando La tarea El KR Es que yo Incremente el número De agentes de cambio A un número ¿No? Y la tarea Es todo lo que yo Voy a asociar Al cumplimiento De ese objetivo Entonces Muchas veces Caemos en ese En ese tema Y bueno Finalmente Un consejo adicional Pues es ¿Cómo vamos a hacer Para transformar Nuestra organización? Si en algún momento Quieren subirse A este sistema De OKR Yo les recomendaría Empezar por diagnósticos Por ver Que Ver si La cultura De mi organización Tiene una apertura Al cambio Principalmente Si tenemos los medios Si tenemos gente Que puede llevar Este tipo de cambios Que tiene estas características Por ejemplo De un Un OKR master Y después Establecer Pues ese pad Para lograrlo Y cumplirlo Ahorita ya les di Algunos ejemplos De lo que pueden Ir implementando Que les podría funcionar Y Fuera de eso Pues creo que Todo se puede hacer Lo pueden iterar Y lo pueden ir probando Recuerden que esto es Adoptar y adaptar Entonces Bueno No sé Si entramos ahora Con la parte de preguntas De mi lado Es todo Y muchas gracias Por su tiempo El comportamiento De la productividad Bueno Yo metería métricas De Kanban Por ejemplo Los tiempos De ciclo El tiempo total Algunas métricas Nosotros al menos Manejamos Lo que son los tiempos Y manejamos Métricas de calidad La calidad Se asocia principalmente Al producto Que estamos llevando Entonces Si nosotros Por ejemplo Hacemos pasteles Pues la métrica De calidad Sea que el pastel Se parezca a la foto ¿No? Son los principales Y también Para la productividad Puedes asociar Métricas Que tienen relación Con la experiencia Del cliente Nosotros estamos Ahorita Metiendo ese tipo De métricas Para ver Si lo que estamos Haciendo realmente Le gusta A nuestros clientes Que creo que es Bastante importante Es ¿Qué sugieres Para que la gente Se sienta cómoda Con la transparencia? Pues Dejar de hacer Los objetivos Personales Cuando nosotros Hablamos Nosotros ahorita Estamos implementando Un sistema Canva Lo primero Que hacemos Es transparentar Nuestras actividades Cuando tú Eres capaz De decirle a la gente Todo lo que haces Ya no se enfocan Tanto en tu número Oye ¿Pero por qué Te tardas 30 días En entregarme esto? Porque ya está Viendo en un flujo Constante Todo lo que estás Haciendo Entonces Creo que lo principal Que deben de hacer Es Comunicar las actividades Que están haciendo Y ponerlas en un flujo Para que todo mundo Lo vea Y la métrica Viene Solita A través De esa parte Ok Y tenemos Una última pregunta Paulina Que dice ¿Qué sugieres Para identificar La frontera Entre lo que se debe Y puede transparentar Y lo que se debe Mantener Oculto O secreto? Va muy relacionado Con la anterior Sí Todo lo que se debe De transparentar Tiene que estar Alineado Sí o sí A tus objetivos Es decir En el ejemplo Que les ponía Del objetivo De transformación Que yo quería Traer más agentes De cambio ¿Qué voy a transparentar? Pues cuántos agentes De cambio llevo Pero tal vez No te voy a decir Quiénes son Porque eso es Información Confidencial O tal vez Para que yo identifique Quién sí es un agente De cambio Y quién no Esa información No te la voy a compartir Porque estaría Exponiendo Información sensible Sobre La El comportamiento De las personas Que realmente No tiene nada que ver Con mi objetivo Que estoy definiendo Mi objetivo Únicamente me dice Que necesito agentes De cambio Pero no me dice Oye ¿Y quiénes son los retractores? Y por qué no Y hazme un análisis De quiénes no entran Por estas características O sea Eso no es Información Que aporte valor Entonces yo creo Que la clave La línea Delgadita Va a ser esa Todo lo que esté Asociado en el cumplimiento De mi objetivo Pues va a ser una métrica Que yo tengo que mostrar Pero todo lo que está detrás Seguramente es algo mío Que yo necesito Es como cuando A los equipos Les piden Que muestren Su velocidad El equipo Es dueño De su velocidad Y el equipo Toma decisiones En función De su desempeño Como equipo Nadie puede llegar Y decirles No pues necesito Que seas más veloz Entonces esa es una métrica De ellos Que si yo considero Para tomar decisiones Basada en Estimaciones Por ejemplo Pero yo no puedo llegar A decirles Oye Produce más Entonces creo que Esa es la clave Principal Bien A ver